Bueno, Mirti, ¿dónde está la ruleta? Luleta de anécdotas, de Mirta Buzneri. Contás una anécdota. A espaldas. A espaldas. ¡Ah! ¡Ay, qué humillación! Primera vez que trabajo en la tele. No sé si fue la primera, pero fue una de las primeras. Había un programa donde se... Había unos expertos que asesoraban a alguien que tenía un conflicto psicológico, social, etcétera. Entonces, bueno, me llamaron y yo tenía que ser una de esas personas. Engañaban al público, le hacían creer que a esa persona le pasaba eso. Y yo era una actriz, me pagaban el bolo. Ah, que dramatizaba el... Le contaba, claro. Y entonces, para que la persona, digamos, no se sintiera mal y le vieran la cara, me ponían de espaldas. No, no, te amo. O sea que arrancaste de espaldas. Arranqué de espaldas. Y haciendo el personaje... Y aparte con problemas éticos. Porque yo digo, estoy engañando a la gente. Claro, porque no es. Ya tenías problemas. Claro. Se me sentía una mentirosa. Claro. Bueno, es como arrancar la profesión adentro de un muñeco. Ahí corresponde, para saber cómo viene después. Para que sepas bien cómo va a venir después. Claro, ya arrancaste de espaldas. Bueno, vamos con otra. Qué genial. Vamos con otra, a ver. Ruleta de anécdotas de Mirta Busnelli. Zipe Lincoski. Opa, Zipe. Ya ha sido contada, no importa. No importa. El público se renueva, Mirta. Voy con la nena y con una señorita que la cuidaba a la plaza. Y con una carterita. La nena con tu hija. Con mi hija, sí, sí, chiquita. Y entonces voy a mi casa, que quedaba... Es el Mar del Plata, que quedaba a media cuadra de la plaza. Y no sé qué hago, que me olvidé, ponerle un medicamento, no sé. Y cuando salgo me pide alguien, dinero, un señor. Y yo le digo, no tengo acá, pero si me acompañás a la plaza, tengo... Pero anda, Zipe Lincoski, mira si no vas a tener plata. Pero, ¿te confundían con Zipe Lincoski? Con Georgina, con Zipe, con Alicia Bruso, con Luisina Brando. Mi amor. Bueno, genial que te confundíamos, gente talentosa. Peor que vos. Sí, con linda gente, sí, sí. Claro, es verdad, todas por suerte primera figura. Una vez me confundieron con vos. Muy bien, porque tenemos parecido. Talentoso. ¿Dónde está viviendo Anita en este momento? Anita está en Los Ángeles. ¿Hace cuánto? Anita es caricia. ¿Y qué? Anita está. Anita está. Anita está. Y la nieta, la Bendy. ¿Se casó y se fue para Los Ángeles? No, no. Se fue para Los Ángeles y conoció a alguien. Y entonces decidieron pasar la pandemia juntos, porque para qué iban a estar viviendo en lugares distintos. Y funcionó y se empezaron a querer y se empezaron a amar y se enamoraron. Y después se casaron. Y después nos empezó a cuidar. Y yo le digo, pero vos querés, porque si no vas a tener un bebé y ella es más viva que yo. Si dejó de cuidársela porque quería. No, 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 ponete en claro si querés. Y bueno, y ahora la nena tiene un año y cuatro, cinco meses. Escuchame, ¿y viajás a verla? No, no, hasta ahora ha venido ella. Ahora tenía que venir para hacer una película, pero la película se suspendió. Pero igual viene en diciembre para... Porque nosotros hicimos una película juntas. Sí, con tu hija. Yo te conté con mi hija, madre e hija. Sí. Entonces estuve con ella. En diciembre que vino, el pasado diciembre, estuve en marzo haciendo la película. Y ahora venía ella en octubre. Y bueno, ahora viene en diciembre. ¿Y la extrañas? Hacemos dos por día videos. ¿Dos videos llamados por día? Sí. Te amo. O sea que se extraña mucho. Sí, pero viste, obvio que no es lo mismo que estar juntos. Pero extrañar tanto no, porque es como que todo el tiempo estamos jodiendo. Llega un momento que es como si ella estuviera en su casa y yo también estuviera en su casa. Entonces agarra algo, se empieza a poner la soña. Claro, es como, pones el video ahí y seguís haciendo tus cosas. Y la nena también, claro. Mi amor. Qué hermosa es la nena. Bueno, ahora ya llega, ya se ve. Qué hermosa. Ay, qué linda. Escuchame, contame del buen retiro. Ah. Ah, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo porque, bueno, primero como es una historia de mujeres grandes, que no es muy común. Se ve por flow. Se ve por flow. Por flow. Sí, son ocho capítulos. donde trabaja Claudia Lapacó, Betiana, María Leal, yo, ¿no? Sí. Es de, no, quería saber si me olvidaba de alguien más. Está Luciano Castro también, ¿no? Luciano Castro. Gustavito Garzón, 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 Garzón. Qué lento. Este. Meia escápola. Meia escápola. Está bárbara. Ay, qué lento. Y la dirigió Pipi Levati, que es un director con el que yo había hecho unas videos, unas miniseries web, una saga, que fueron bárbaras y que tuvieron premios y esas cosas de la vida. ¡Gracias!